Bienvenidos a un nuevo directo de Santuario, mi nombre es Karina Hola, yo soy Javier Y a partir de este momento comenzamos un nuevo vivo de Santuario Rock Muro Hoy estamos en el último directo del 2018 y por consiguiente es un directo muy especial, ¿no Javi? Así es, en esta oportunidad estamos con la banda Pacto Perpetuo Esos son de acá de la zona de Marcos Paz, en Buenos Aires, lo sabía, pero se me hizo una laguna Bueno, así que bueno, ahora le damos la oportunidad a los chicos para que se presenten cada uno, pero antes Antes les decimos, quédense ahí, le damos la bienvenida a todas las personas que están viéndonos en este momento en el interior del país Aquí en Buenos Aires, por supuesto, en el exterior, en toda Latinoamérica y todo argentino y todo habla hispana perdido por el mundo Esto es Santuario Rock Muro en Vivo Muy bien, vamos a darle entonces la oportunidad a los chicos que empiecen a presentarse Hola, yo soy Jonathan Rispoli, guitarra y voz líder Yo soy Juan Ignacio Toscano, hago los teclados, pianos y demás chicherías ¿Qué tal? Buenos días a todos Pablo Rispoli es mi nombre, estoy con el bajo y con los coros Mi nombre es Ezequiel Rispoli y batería Bueno, muy bien chicos, vamos a empezar entonces con las preguntas pertinentes a esta banda A los que no la conocen se van a llevar una grata sorpresa porque es una banda de muy buena calidad Una de las mejores bandas de acá de la Argentina Y a los que la conocen, bueno, que puedan disfrutar una vez más de la excelente música de ellos La primera impresión, por qué altos que son No es que nosotros seamos bajitos, es que ellos son muy altos No, ellos son muy altos, nosotros somos altos pero ellos son más todavía Así que bueno, no sé quién va a contestar la primera pregunta Pero queremos empezar con, bueno, la clásica Cómo se formó la banda, cómo surge la idea de armar el pacto perpetuo Por qué le pusieron este nombre y demás Así que bueno, arranquemos Bueno, en principio como si escucharon los apellidos somos tres hermanos Batería, guitarra y bajo Entonces, cargándonos en una misma iglesia Dos por tres tocábamos los coros o acompañábamos a un hermano en alguna participación En ese entonces, por ahí se acostumbraba hoy tanto a hacer participación y esas cuestiones Entonces siempre era una excusa para tocar juntos Vale destacar que empezó a seguir él con el acordeón Sigo Pablo con el bajo y yo con la guitarra Y en algún momento esa inquietud Bueno, se animó a soñar un poco más Y decidimos armar un proyecto de banda Y bueno, ahí empezó el puntapié haciendo covers de Barney, de Lobos En ese momento también algunas canciones de Última Estación, Rescate Y de a poco fuimos vendiendo nomás en el organismo con el metal Y bueno, así estuvimos tocando unos tres, cuatro años Y bueno, en esa instancia grabamos un primer EP Llegamos a hacer banda soporte de Lobos En ese momento había empezado a tocar de nuevo Después hubo un impasse de unos cuatro o cinco años Decidimos, por cuestiones personales Decidimos retomar otra vez el proyecto Pero ampliando un poco las expectativas y las ambiciones Y lo incorporamos al amigo Juan Ignacio Toscano Que nos conocemos de chico Pero siempre tocando por alguna u otra cuestión como excusa Pero sin proyecto a futuro Y bueno, ahí empezamos Y desde ese entonces estamos tocando juntos hasta hoy Muy bien, ahora Cuéntenos, ahora sí van a tener que hablar un poquito cada uno Dice que él me mira así como te dije que no me preguntes Pero esto es así, estamos en vivo A ese saludo Mirá, me quiere matar Pero vamos a ver Cuáles son las principales influencias musicales Que bueno, respecto al sonido que tiene actualmente la banda Qué es lo que aporta Cuáles son las influencias de cada uno de ustedes Para que hoy Pacto para Peto suene como suena A ver, qué les parece, quién empieza Vamos a hacer que empiece ese qué Y vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Pero vamos Bueno, las influencias Bueno, como ya se dijo Jonathan En el estudio Barney Monerges En el exterior, digamos, Striper Petra Y bueno, después cada uno tiene su influencia personal Yo empecé con acordeón Y mi ídolo era el Chaco de Pajú Nada que ver con esto Pero bueno Me patearon el acordeón Y estoy en la batería Y bueno, después no sé Los chicos a ver si cada uno quiere Claro, vale destacar un poquito Que a diferencia de muchas bandas Que quizás Que conocieron el metal fuera de la iglesia Y después En la medida que se metieron Se fueron convirtiendo Bueno, adaptaron sus conocimientos A la nueva, digamos Situación Nosotros fue al revés Nosotros Congrabábamos de chico En una iglesia Y solamente escuchábamos música De iglesia, digamos En esa época no había internet No había YouTube Así que lo que había por cassette Lo que pasaba por casa Era todo muy tradicional Así que, digamos De grandes Lo primero que escuché yo de metal Para que tengan una idea Es Barney Así que nunca había escuchado Iron Maiden Nunca había escuchado Metallica Ni nada por el estilo Así como que arrancamos al revés Y de eso Entonces por eso Tenemos una influencia Medio extraña A lo que muchos otros Firmas tienen Y después Con mi hermano Y Juan Que tienen digamos Una formación académica Tienen su parte De música Un poco más clásica Por eso Poder escuchar una Variedad distinta De la música En cuanto a la harmonía Y eso Para explicar un poco mejor Esa cuestión más Técnica ¿No? Sí Como influencias Yo con Jonathan Tocamos mucho También música de cámara Esa música académica Del conservatorio Donde es otro ritual El espectáculo Digamos Es un público sentado Y uno desnudo y arriba Y no huele una mosca Y el metal te ofrece Esa otra cosa Que por ahí es el fogo Por ahí Cómo se pone la gente Cómo cantan tus temas Esa parte No te la da esa música A la cual uno fue formado Pero como influencia Yo te puedo decir Yo venía de escuchar Bach, Beethoven, Mozart Las cosas que estudiaba Un día llega mi hermana A la mañana Me tira un CD Tomaba y ocho Y de ahí no lo dejé más A la música pesada Sigo tocando Sigo tocando Música clásica Pero A la guerra no más Música clásica Entonces Mi lado viene por ahí Más o menos ¿Vos está Jonah? Bueno, desde Añadiendo a lo que los chicos dijeron Desde Si vamos a lo concreto de bandas Desde el ámbito Más cristiano Podemos decir Petra Me gusta mucho Skyper también Whitecloth también Un guitarrista que Me influenció mucho Bueno Y por el campo de lo secular Me gusta mucho escuchar A compositores Entonces por ejemplo Desde ese lado Está Michael Romeo Desde Symphony X Es un compositor Y guitarrista Que me Vuela la cabeza Digamos Es un animal Saliendo de lo que es el metal Me gusta El buen gusto Que tiene para componer Michael Smith Saliendo No totalmente el metal Pero Creo que sus ideas Son muy geniales Muy sencillas Muy musicales Y después Bueno Del campo de lo académico A nivel nacional Me encanta Piazzolla Me gusta Ginastella también Fleury Pero que No tiene nada que ver Pero por ahí Si lo que tomo Es el nacionalismo Que los tipos tenían Que hacían música Pensando en su tierra Y en la medida Que uno va cobrando Un poco de conciencia Del valor de su país Dejando de ver Las cosas no funcionales Pero si La cultura